El Grupo Luminotecnia es una empresa que nace hace 40 años aquí en Paraguay. Arrancamos siendo una industria y luego fuimos volcándonos más al área comercial. Hoy somos un grupo de empresas comerciales mayoritariamente y también industriales. Lo que hacemos es que actuamos en el sector de la construcción, estamos en la industria de la construcción, del hogar y atendemos al consumidor final, a las empresas corporativas. Tenemos una red de 20 tiendas de atención al público. Somos alrededor de 600 personas que trabajamos en el Grupo Luminotecnia. La visión del Grupo Luminotecnia es pasión por crecer juntos. La empresa requiere toma de decisiones. Nos sentimos más cómodos tomando a partir de tener información. Para tener información es necesario tener datos. Lo que decidimos fue implementar el departamento que se llama CIA. El objetivo de CIA básicamente tiene dos patas principales o dos pilares. Una es claramente asegurar la rentabilidad de la compañía, porque básicamente eso asegura la sustentabilidad en el tiempo de las empresas. Y por otro lado, como trabaja directamente el margen, entonces nos asegura que la cadena de valor correcta, óptima, sea realizada. ¿Por qué para nosotros es tan importante eso? Porque en línea con que la propuesta de valor al cliente, que es entregarle productos de calidad mundial al precio correcto, cuando nosotros aseguramos esa cadena de valor, nos aseguramos también de poder entregar el producto al precio correcto a los clientes en el mercado. Entonces, esos conceptos o esas variables de rentabilidad de la compañía con satisfacción del cliente, nunca pueden estar disociadas. Entonces, la herramienta que a nosotros nos ayuda para asociar esas dos variables finalmente termina siendo CIA. Nosotros lo que hicimos fue identificar la necesidad que nosotros teníamos. Y empezamos a soñar. Dijimos, nosotros tenemos que llegar a tener un lugar en donde en pantallas podamos entender en tiempo real lo que ocurre. Y empezamos a soñar. Y como nosotros no somos una empresa tecnológica, lo que buscamos fue encontrar aliados que nos ayuden a desarrollar la herramienta que a nosotros nos permitía gestionar como nosotros deseábamos. Y ahí fue que buscamos proveedores y nos encontramos con un aliado con quien venimos trabajando hace mucho tiempo, que es Login. Ellos no solamente se dedican a vendernos la solución, sino que justamente nos declaramos como partner de ellos y ellos de nosotros. Entonces, para que juntos podamos ir desarrollando las soluciones. Definitivamente, nosotros tomamos la decisión de trabajar con el equipo de Login y con la plataforma de Microsoft por varios motivos. Uno, porque todas las soluciones que nos planteaban es totalmente, forma parte del ecosistema Office 365. Entonces, los sistemas que hoy nosotros ya estamos contando, esto se acopla perfectamente. Como también en herramientas que estamos muy próximos a implementar, que también ya pensando a futuro, esta también se integra. Y otro también de la parte de lo que la facilidad, por usar un término, lo que implica implementar estas herramientas. Y también por la parte de la escalabilidad. Por ejemplo, Power Automate, que nosotros utilizamos para poder hacer las sincronizaciones sincronizaciones con todo nuestro ERP, con todas las bases de información. Entonces, eso nos permite tener sincronizados los datos. Y después tenemos lo que es la parte de Power Apps, que es lo que al final consume esa información y poder hacer la gestión de los datos. Y luego Power BI, que es lo que utilizamos luego para poder hacer las visualizaciones. A partir de detectar casos que desvían un parámetro que nosotros establecimos como un parámetro esperado, lo que ocurre son una serie de diferentes vías que tenemos que entender. Una puede ser que hayamos comprado caro el producto. Otro de los caminos que se abre es entender por qué un vendedor está dando un descuento adicional. Quizás lo que está ocurriendo es que ese vendedor lo que está haciendo es poniendo un producto nuestro a precio competitivo. Ese producto se repite en diferentes locales un nivel de descuento que se está otorgando que tiene cierta similitud en un local y en otro. Nos permite a nosotros hacer análisis y entender que posiblemente ese producto está desposicionado en precios. Es totalmente diferente de lo que venimos haciendo. De pasar a evaluar situaciones que sucedieron hace un mes, hoy estamos en el día identificando y solucionando esos casos. Con el diario del lunes hubiese sido todo diferente. Para nosotros SIA es tener el diario del lunes mucho antes porque nos permite realmente tener la visibilidad de las cosas que pueden pasar y actuar en consecuencia en ese momento.